¡Hola flijoles con arroz! Hoy nos encontramos en un nuevo lugar. Nos encontramos en un lugar que se llama Arroyo Seco cerca de San Andrés Tuxtla, Veracruz. El día de hoy nos favorece porque el sol está muy muy picoso. De igual forma como en Catemaco hace muchísimo calor. Las aguas de este lugar se caracterizan por su limpieza, además de su amplia vegetación. Ahorita vamos a entrar y vamos a ver qué tal está de gente. Me impresiona porque está lleno de árboles y naturaleza. Mucha gente visita Arroyo Seco porque se encuentra muy cerca de San Andrés Tuxtla. Y además el lugar cuenta con un restaurante. Así que no perdamos más tiempo y vamos a visitarlo. Cuando yo era pequeño solía venir con mi familia a este lugar güera. ¿Ah sí? Y es la primera vez que vengo. Arroyo Seco, Veracruz, 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 Veracruz. Arroyo Seco, Veracruz, Veracruz. Arroyo Seco se compone por una serie de cascadas que están distribuidas a lo largo de todo el río. Y para poder accesar a ellas necesitamos subir por todo este camino escarpado. Para poder alcanzar lo que serían las cascadas más grandes. Ay, ya me cansé. ¿Todo estás cansado? Sí güera, ya a este paso ya me siento un poquito cansado. Pero igual tenemos que seguir, ¿no? Sí, vamos a seguir. Por fin pudimos subir frijoles con arroz y podemos observar la cascada principal. Que es la cascada más grande que tenemos. Como ustedes pueden observar a lo lejos se aprecia muchísima gente ya bañándose. Que es la cascada más grande que tenemos. 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 Que es la cascada más grande que tenemos.